Bien, en esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que sería la ecuación lineal, gráfica, intercepto, distancia entre dos puntos, punto medio y pendiente. Así que, inicialmente, pues, vamos a definir lo que sería la gráfica en sí. Recordemos, ¿verdad?, que habíamos hablado que el eje vertical, en este caso lo vamos a llamar el eje de Y, y el eje horizontal, lo vamos a llamar X, donde tenemos que este sería el cuadrante 1, este sería el cuadrante 2, este sería el cuadrante 3, y este sería el cuadrante 4. Eso es muy importante porque debemos tener claro lo que son los cuadrantes de la gráfica. Así que, para poder hacer una gráfica, lo primero que nosotros necesitamos saber es dos ejes principales, que van a ser, en este caso, el eje de X y el eje de Y. Ahora, supongamos que nosotros tenemos una expresión algebraica, en este caso la vamos a llamar ecuación, por eso es que vamos a comenzar con el tema de ecuaciones, específicamente, específicamente ecuaciones lineales con dos variables, y toda ecuación lineal, pues, en este caso, tiene que contener una variable X y una variable Y. Así que nosotros vamos a tomar como ejemplo una ecuación sencilla, así que una ecuación sencilla sería, en este caso, X más Y igual a 3, por ejemplo. Bueno, tal como está la ecuación, esto ya sería una ecuación que contiene dos variables, de la manera en que está ahí, pues, hacer una gráfica sería muy complicado. En cambio, si nosotros despejamos por una de las variables, el proceso se simplifica, así que nosotros vamos, en este caso, a despejar por la variable Y. Entonces, si despejamos por la variable Y, vamos a ver que la X la tenemos que pasar al otro lado. Como al pasar al otro lado de la igualdad, la X, pues, esto me va a cambiar el signo, así que nos quedaría la expresión, la voy a reescribir aquí, como Y es igual, y la variable la voy a escribir primero, negativo, X, y ese que aquí tendríamos que sería más 3. Ok, así que ya hemos hecho la primera operación importante para poder hacer la gráfica de una ecuación que contiene dos variables y esto es una ecuación lineal. Así que, importante, ¿verdad?, que tengamos claro que esto es una ecuación lineal. Yo lo voy a copiar por aquí. Lo que es muy importante, porque es muy importante, ecuación, ecuaciones lineales con dos variables. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso? ¿Dónde? Esta pues sería nuestra ecuación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para nosotros hacer la gráfica de esta ecuación, nosotros vamos a tener que construir una tabla. Y para construir esa tabla, lo primero que vamos a hacer es, vamos a pasar a la próxima página, reescribir la ecuación. Fíjense que tendríamos que sería la ecuación, es Y igual a negativo X más 3. Entonces, vamos a construir una tabla que contiene dos columnas. Entonces, en la primera columna, vamos a decir que serían todos los valores de X. Y la segunda columna serían los valores de la Y. Así que, vamos a arreglarlo aquí un poquito, con el valor de X. Bien. Yo entiendo que con 4 a 5 valores máximo, es suficiente para nosotros generar los puntos que necesitamos para construir la gráfica. Así que, vamos entonces a proceder. Mire, en el primer caso, vamos a decir que la X, vamos a tener que asignar valores. Vamos a decir que la X fuera, vamos a decir que fuera 0. Un buen valor para hacer una gráfica sería 0. ¿Qué pasa cuando X es 0? Entonces, sustituimos. Y entonces, la operación, decimos, bueno, si mi valor de X es igual a 0. Entonces, me quedaría que Y es igual a... Fíjense que ahora sería negativo, sustituimos 0. Más 3. Por lo tanto, negativo por 0, sigue siendo 0. Más 3. Pues quiere decir que el valor de Y va a ser 3. Así que, escribimos aquí, 3. Ahora, voy a poner aquí un asterisco. Porque cuando la X es 0, nosotros estamos encontrando lo que se conoce como el intercepto. El intercepto surge de cuando hacemos que el eje horizontal en la gráfica, específicamente el valor de la X, sea 0. Entonces, ese es el intercepto en la gráfica, y específicamente el intercepto en Y. Vamos ahora a asignar otro valor. Vamos a decir que fuera negativo 2. Y entonces, vamos a decir que aquí X es igual a negativo 2. Entonces, en este caso, tenemos que Y es igual a, y fíjense que ahora tengo aquí negativo, por negativo 2. 2 más 3 es igual, fíjense que negativo por negativo es positivo, así que me quedaría que sería 2 más 3, que sería igual a 5. Así que cuando la X es negativo 2, la Y va a ser positivo 5. Ahora, ya nosotros tenemos valores. Fíjense que cuando, vamos a la gráfica un momento. Nosotros asignamos un valor cuando la X es 0. Y encontramos que cuando la X es 0, ¿qué dice? Que la Y va a ser 4. Muy bien, va a ser 3, así que contamos. 1, 2, 3. Aquí, sería 3. Así que marcamos un punto aquí. Este sería nuestro primer punto. Que lo vamos a llamar P1. Así que este primer punto, aparte de ser intercepto, también se llama P1. Que fue el que encontramos aquí. Si lo encontramos, P1. Ahora, el punto P2, vamos a escribirlo aquí. Dicimos que este es P2. Fíjense que ahora es negativo 2, 5. Entonces, vemos que en la X, hacia la izquierda son los negativos. Así que vamos a decir que aquí tenemos un negativo 1. Negativo 2. Y, ¿qué sucede en el caso de la Y? Que sería 5. Así que debemos continuar aquí subiendo 3, 4, 5. Bien, llegamos a 5. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es proyectar. Aquí vamos a proyectar una línea horizontal. Y aquí una línea vertical con relación al punto de interés, en este caso. Así que nuestro punto, nuestro segundo punto, P2, sería el punto que tenemos aquí. Por lo tanto, este es nuestro P2. Que fue el valor que encontramos aquí. O sea que, vamos a decir que, ya aquí resolvimos todo lo que era P1. Y aquí estamos trabajando. De hecho, voy a mover esto un poco. Este sería el P2. Muy bien. Y ya tenemos dos puntos. Tenemos P1. Tenemos P2. Y nos conviene un punto por aquí. En la X. Así que, un punto positivo. Pues, si tenemos aquí 1. Tenemos 2. Tenemos 3. Bueno, podemos decir que, ¿qué pasa si la X fuera 2? Vamos a ir ahí. Vamos a ver, ¿qué sucede si la X fuera 2? Vamos a decir que la X sea 2. Entonces, lo que tendremos que hacer es sustituir en la ecuación. En este caso, vamos a hacer una página adicional. Y fíjense que, ahora digo, ah, bueno, pues, yo quiero un tercer punto. Un punto P3. Y eso es cuando mi X sea igual a 2. Y eso es cuando mi X sea igual a 2. Sustituimos en la ecuación. Y nos queda que Y es igual. Ahora tenemos negativo multiplicado. Ahora sustituimos el 2. Más. 3. Y entonces nos quedaría que esto sería negativo 2. Más 3. Por ende, negativo 2 más 3 sería 1. Mi punto 3 sería cuando X es 2, la Y es 1. Así que sería aquí. Tengo que aquí la Y es 1. Aquí la X es 2. Así que mi punto quedaría aquí. Observe que ya con 3 puntos. Desde yo le había dicho originalmente 4 o 5 puntos. Pero aquí con 3 puntos es más que suficiente para saber que la línea de esta gráfica se forma aquí. Entonces, usted puede hacer esto a escala. Yo lo he hecho aquí. No a escala. Pero si usted lo hace a escala con una cuadrícula. Va a ver que los puntos se alinean. Así que esta es la primera parte del tema que estamos viendo hoy. Continuaremos. ¿Ok?